Muchos he hablado sobre la potencia gráfica de Xbox Series X y PlayStation 5 en los últimos días. En el papel está claro quién es el vencedor. Sin embargo, de igual manera se ha defendido un punto especialmente de parte de los analistas, muchos de la prensa y también usuarios de PlayStation, que no se había tocado jamás de parte de ellos para otros sistemas, sistemas ajenos, sistemas de la competencia y por el contrario trataban de ridiculizarlos. La potencia no lo es todo. Otro punto muy importante, los analistas están saliendo a cuestionar lo que hay sobre el papel. Cuando hace nada esos datos duros eran absolutos, incuestionables, inflanqueables, valía 0,0 la capacidad de optimización de muchos estudios para que ports de determinados videojuegos tuvieran o muy poco downgrade y os sacaran el máximo rendimiento de la consola para la que están trabajando. ¿Les suena de algo? Ya no hablemos de Xbox One porque la diferencia al momento de hacer videojuegos era ridícula. Diferencia en cuanto FPS, a un extremo de medir milimétricamente qué sistema tenía la mayor tasa de estabilidad en los FPS. Comparaciones que recibieron muchísima publicidad y que le daban duro a la consola inferior, ya sabemos cuál era, ¿no? No, no hablemos de ese capítulo donde medían los nanocentímetros de diferencia. Porque toda la campaña que están haciendo para intentar salvar la inferioridad técnica sobre el papel de PlayStation 5 jamás vi que la aplicaran con Nintendo Switch no decían, bueno, es que el modo portátil, sí, el modo portátil. No decían la potencia no lo es todo. Y no crean ni por un segundo que estoy tratando de echarle el dodo a PlayStation porque si me llego a comprar una consola para la próxima generación y no renovar mi PC Gamer sería PlayStation 5, no Xbox. Porque yo no quiero nada que ver con Xbox, no me gusta, no soy su cliente. No me llama la atención. La única franquicia en la que estoy interesado de Xbox es Gears of War. Me interesa el Xbox Game Pass, pero para obtenerlo, lo único que tengo que hacer es cambiar de sistema operativo, tengo Windows 7, esto funciona en Windows 10, y rento el Game Pass en PC. Lo que quiero decir es que no tengo absolutamente nada en contra de Xbox, pero yo prefiero Play, porque siempre hemos comprado de dos consolas, Play y Nintendo. Si cuando éramos niños en vez de que nuestra madre nos hubiese comprado PlayStation 2 y hubiese optado por Xbox, pues ya sería otra historia. Le hubiéramos seguido con la Xbox One y a lo mejor también hubiera dado el salto a PC y no me hubiese comprado la Xbox One. Pero con lo que he visto de Xbox Series X, si hubiese tenido historia con la compañía, no voltearía de reojo a PlayStation. Yo les doy estos antecedentes para que sepan que mi crítica a Sony en estos momentos es desde el punto de vista de alguien que prefiere la marca. Pero lo que yo veo en este momento que están haciendo con PlayStation es que están tratando de tapar los agujeros del bote que se hunde. Es una tremendísima contradicción y como siempre, habla solo lo que tengas que hablar de Xbox y Nintendo y de Sony, invéntate lo que quieras. A continuación voy a proceder a leer un artículo publicado en Vandal de parte de Daniel Scandel sin echarle tierra a Scandel ni tampoco a Vandal. Voy a cuestionar el artículo sí, pero es que es una opinión muy asentada de parte de gente que en este momento está tratando de salvarle el pellejo a Sony y a PlayStation 5. Que si al final todo lo que dicen resulta ser cierto, pues una verdadera revolución se estaría armando en la forma en la que se desarrollan consolas porque prácticamente lo que dicen aquí es que por menos potencia tú puedes igualar o superar incluso a un hardware muy caro. Eso es lo que están diciendo aquí, ese es el fondo del artículo y es la primera vez que veo algo así. Oigan, con dicha técnica entonces ¿para qué nos compramos PC Gamers? Super caros y además necesitas saber algunas cuantas cosillas básicas para no meter la pata al momento de armar tu computadora. En fin, vamos a comenzar con esto. El titular, miembros de la industria creen que PlayStation 5 tiene ciertas ventajas respecto a Xbox One. Aseguran que Sony estaría evitando desvelar ciertos aspectos de la consola y que los teraflops no lo son todo. Vamos, ya quiero conocer a esos desarrolladores, no me vayan a salir que son Santa Mónica, Radio Dawn, Guerrilla o Naughty Dog porque esos no tienen vel en este entierro, ellos no pueden opinar y decir somos imparciales porque son empleados de Sony. ¿Se acuerdan de mi video de ayer donde el intento de control de daños de Sony era a partir de todos sus estudios afiliados? Continúo, las especulaciones sobre la potencia de las próximas consolas de Microsoft y Sony siguen adelante pese a verse desvelado las primeras características técnicas de ambos sistemas. Esto antes no pasaba, simplemente decían caso cerrado, PlayStation 4 es más poderosa que Xbox One. Y es que si bien los datos brutos indican que Xbox Series X con 12 teraflops tiene una ventaja clara sobre los más de 10 teraflops de PlayStation 5, parece que hay miembros de la industria que no tienen tan claro que la situación sea tan transparente como arrojan estos simples datos. Ahora son simples, ahora les llaman así. Antes eran datos duros, los fríos datos, ahora son simples datos. Así como, hombre, esto no tiene la menor importancia, PlayStation 5 sigue siendo la más potente, ¿no? Ya podemos cuestionar los datos, ¿cómo no los cuestionaron cuando salió Nintendo Switch y le aventaron una de tierra? ¿Cómo no los cuestionaron con Xbox One cuando la consola no estaba muy lejos de la PlayStation 4? Y no es por el redactor de Vandal ni por Vandal. Esta va a ser el arma de los fanboys oniers, hay que grabárnosla bien porque a partir de este artículo y similares encontraremos los siguientes argumentos de esta comunidad. Bueno, corrijo, este grupo de la comunidad de PlayStation, esto literalmente se lo sacaron hace 3 días. Todo lo que nosotros, la comunidad de Xbox y la comunidad de Nintendo hemos dicho durante años, ahora ellos lo están usando. Yo solo digo, no puedes cambiar de mentalidad tan rápido, eso toma años, no puede darte un rayo de luz y dar un giro de 180 grados. No, Starlin, es que en las desgracias... Ah, eso en la vida real, mijo. Estos son videojuegos, es pasatiempo, ahorratelo. A través del podcast Kotaku Split Scream, Jason Scherer, el mismo que recogió los testimonios de todos los estudios afiliados a Sony que dicen maravillas de PlayStation 5, como son tan objetivos porque no trabajan bajo la nómina de Sony, ¿verdad? Y a Kotaku no se le conoce por ser medio tendencioso hacia consolas PlayStation. Oye, no hay motivo para sospechar que aquí hay gato encerrado. Un veterano de los medios con buenos contactos entre desarrolladores ha indicado que son varios los miembros de la industria que le han indicado que PlayStation 5 podría tener varios puntos de ventaja esenciales sobre la consola de Microsoft. Lo que sabemos es que su SSD, otra vez el cuento de la SSD, es muchísimo más rápida y eso ha causado gran atención, pero podría haber algo más. Vamos a hacer pausa a este artículo por un momento y vamos a entrar a otra noticia en la que dice, el SSD de Xbox Series X mejorará 40 veces el de Xbox One. ¿Saben dónde me encontré esta noticia? En Somos Xbox. Sí, que la SSD de PlayStation 5 es mucho más veloz que la de Xbox Series X, pero 40 es un número redondo, ¿por qué no lo están hablando tan? Pues tan intensamente como la mayoría de noticias enfocadas a PlayStation. Digo, porque se darán cuenta que el único punto en el que PlayStation 5 ha superado a Xbox Series X es el que los analistas y la prensa no se lo quitan de la boca. ¿Por qué hacen eso? Porque solo en los medios dedicados a una sola consola esta noticia sale para los otros medios como uno o dos días después. Sin embargo, cuando toca ver una noticia de PlayStation, los medios multiconsolas, los no dedicados exclusivamente a una plataforma, hasta se tropiezan, compiten entre ellos para saber quién saca más rápido el artículo. Continúo. Me han dicho casi únicamente que PlayStation 5 es una bestia, una de las piezas de hardware más alucinantes que han visto o usado. Si tenemos en cuenta que hace poco aparecían dudas sobre el diseño de hardware de Sony y ahora otras voces apuntan precisamente en la dirección opuesta, lo único que está claro es que en realidad seguimos con muchas incógnitas sobre las nuevas consolas y que los usuarios están ansiosos de ver los juegos en movimiento. Bueno, no creo que ya haya dudas de lo que es Xbox Series X, pero sí tenemos muchas preguntas. Con PlayStation 5, entonces no engloben. Es Sony la que anda con el misterio, los de Microsoft son transparentes, ellos ya enseñaron su plataforma, ya se desarmó, ya se vieron gameplays de juegos remasterizados para la consola, Gear 5, ya se saben sus datos técnicos, ya se sabe su fecha de lanzamiento, sale para el día de acción de gracias, ya lo sabemos todo. ¿Por qué engloban a Xbox Series X entre el secretismo que tienen con PlayStation 5? O sea, ¿qué me quieres dar a entender? ¿Que no se ha dado la última palabra? Bueno, ya, Microsoft dio su última palabra, Sony todavía le falta, vamos a ver. Pero no con esa expresión quieras mandar el mensaje, que todavía no den por triunfadora a Xbox Series X. Porque claro, ahora los datos duros han pasado a datos simples, que ya son cuestionables, ya el papel no importa. Seguimos. Según Shutter, todo el mundo ve la lista de características y ven que PlayStation 4 tiene 10.2 Teraflops y que Xbox Series X tiene 12, pero al mismo tiempo he hablado con gente durante los últimos meses y años. Gente que está trabajando con PlayStation 5 y me han dicho casi únicamente que es una bestia. Una de las piezas de hardware más alucinantes que han visto o usado, que tiene muchas cosas que son revolucionarias. Pues eso ya lo dijiste, Shutter, en el pasado. Muchas veces lo has dicho, que has hablado con gente que dice que PlayStation 5 es una maravilla. ¿Por qué lo repites ahora? ¿A quién quieres calmar? ¿Cuál es la necesidad? ¿Quién te dijo que lo hicieras? ¿Fue por iniciativa propia? ¿Quieres tapar el hueco inmenso de la derrota de PlayStation 5 en gráficos? Porque más que calmar a los seguidores de Sony parece que quisieras hacer control de daños. Prosigo. ¿Un error de estrategia de comunicación de Sony? El consenso general es que ambas son extremadamente potentes y muy parecidas en muchas cosas, pero que hacen cosas diferentes de formas alucinantes, explica Shutter. Por tanto, habría cuestiones internas en el modo de procesar y generar la información que haría que esas diferencias en TeraFlops quizás no sean aparentes o quizá incluso que PlayStation 5 tenga alguna ventaja. Ahí ya llegamos al objetivo. Ese es el meollo del asunto. Toda la explicación de Shutter, todo el bombo que le están haciendo, el intento de maquillar es para llegar a este punto. PlayStation 5 es mejor que Xbox Series X. Prosigo. Voces de la industria que afirman que PlayStation 5 es más potente. Híjole, aquí ya subimos la apuesta. Según Shutter, lo que estoy escuchando entre la gente que está trabajando realmente con las consolas es que Xbox Series X en realidad no es significativamente más potente que PlayStation 5 pese a la diferencia en TeraFlops. A ver, aquí hay una inconsistencia. Mientras que el encabezado dice, voces de la industria afirman que PlayStation 5 es la más potente, Jason Shutter leo nuevamente. Lo que estoy escuchando entre la gente que está trabajando realmente con las consolas es que Xbox Series X en realidad no es significativamente más potente que PlayStation 5 pese a la diferencia en TeraFlops. O sea, no dice Shutter que PlayStation 5 sea más potente que Xbox Series X. Está diciendo que la diferencia no es tan amplia como suele ser en el papel. Entonces el encabezado no tiene ningún sentido. ¿Por qué dices que PlayStation 5 es más potente que Xbox Series X? ¿Quién lo dice? No lo dice nadie. Si al final no es, qué bueno, bien por mí, porque esa sería la máquina que yo compraría. Y en el caso de no ser así también. Pero eso no lo dice Shutter. No lo dice. Aquí la parte final. Entre los testimonios que recoge Shutter y Cita están quienes afirman que es una vergüenza. PlayStation 5 es tan superior en tantas otras cosas que no pueden comunicarlo bien o no pueden hablar de eso. Supongamos que es más veloz que lo es. Supongamos que su arquitectura hace que sea más rápido desarrollar videojuegos. Supongamos que la máquina está bien optimizada para que cualquier motor gráfico actual y o futuro pueda trabajar a su máximo potencial desde el principio. Supongamos que las versiones de PlayStation 5 están a la par con las de Xbox One a pesar de la potencia, que eso sería fantástico. Eso no la hace más potente que Xbox Series X. Lo anteriormente dicho, que se desglosa de las mismas palabras de Jason Scherrer, es que es un hardware práctico. Es versátil. Si tú le quieres poner revolucionario, adelante, puedes hacerlo. Pero más potente que Xbox Series X no lo es. Y eso es lo que no pueden aceptar. Y a esa conclusión también llegó el que redactó el artículo. Y cito. Como vemos, parece que hay opiniones muy diferentes en torno a la potencia de las próximas consolas. Esto puede seguir que Microsoft tenga ventaja en potencia bruta pero Sony haya logrado un rendimiento óptimo o algo único y especial. Pero por ahora solo son especulaciones. Pues eso es totalmente diferente a decir que PlayStation 5 es más potente que Xbox Series X. Hasta aquí llego yo. Y todo para intentar meterle a la gente en la cabeza. Compra PlayStation 5. No importa lo que digan los números. PlayStation 5 es más potente que Xbox Series X. Como se nota que a Sony le pudo mucho la rastriza que le dieron al enseñar sus datos técnicos. En lugar de intentar convencer al usuario con otras formas, siguen clavados con esto de la potencia gráfica. Déjenlo oír. La potencia no es la grandeza de PlayStation. Esa no es la esencia de la máquina. Eso es nada más marketing. La verdadera esencia es lo que significó el paso libre de software a través de PlayStation 1 y PlayStation 2. Significó el que fuera un aparato que también podía reproducir películas. En este tiempo ya se llama multimedia. Porque no solo son películas. Es Netflix. Es un montón de aplicaciones de ese estilo. Escuchar música en tu consola. Y muy vergonzosamente lo digo. También la esencia de PlayStation es la piratería. Pero potencia. ¿Dónde? ¿De qué sirvió la potencia para la primera Xbox? De nada. ¿De qué sirvió la potencia para la PlayStation 3? De nada. ¿De qué sirvió la potencia para la Nintendo 64? De nada. ¿De qué le sirvió la potencia a la PSP contra la Nintendo DS? Todos estos hardware que mencioné fueron superados por consolas menos potentes. Y el hecho de que ahora le estén jugando a esto para mí es vergonzoso. Como consumidor de consolas PlayStation es vergonzoso. Y bueno gamers esto ha sido todo. Espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Starging Games y si quieren formar parte del crecimiento de este canal pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y chao.